¿Qué es la crisis educativa? ¿Qué es la crisis educativa? En la modernidad estaba muy claro el rol de la institución educativa, como el rol de la iglesia, como el rol del Estado. En todos estos cambios comienza un proceso que los sociólogos llaman desinstitucionalización. La pérdida del valor y del peso de las instituciones en el proceso formativo. Que no es poca cosa porque tiene mucho impacto en la formación de los alumnos. Incluso en sectores vulnerables hay investigaciones que nos hablan de que no hay marcas del paso de esos niños y jóvenes por una institución educativa. Como el cambio de paradigma en este sentido. Otro de los grandes problemas que tenemos en América Latina es el problema de la equidad. El problema de la equidad cambia si ustedes todos deben recordar cuál era uno de los lemas de la Revolución Francesa de la cual nosotros heredamos muchas cuestiones. En vez de equidad, ¿de qué se hablaba? De igualdad de oportunidades. El tema de la igualdad de oportunidades comienza a problematizarse. ¿Cuál sería la diferencia entre igualdad y equidad? De hecho, oportunidades. O sea, debería ser el pilar de la lista. Que no tuvo los intereses porque se descubrieron, que no fueron a la comisión de las familias. Y lo que se puede significar en ese sentido. Bueno, algo de eso. Digamos, la equidad incluye, que es algo que en Argentina estamos discutiendo mucho, pero en Uruguay entiendo que se está discutiendo también mucho, significa poder darle a cada uno lo que necesita. Para eso hay que identificar primero cuáles son esas necesidades y esas diferencias. Por ello surgen, como propuestas en la reforma, la programación de jornadas o dispositivos que van a compensar esas diferencias de capital simbólico con el que determinados grupos llegan a la escuela, ¿no? Entonces, el problema de la equidad es un problema grande en América Latina. Es más grande en algunas regiones que en otras, pero es un problema del cual los psicólogos no tenemos que ocupar. Porque tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con los problemas sociales, tiene que ver con la salud. Y si se trata de educación, justamente, es algo que nosotros tenemos que pensar en esos dispositivos para la equidad de modo tal de poder darle a cada uno sin patologizar. Porque una de las tendencias de muchos años de los psicólogos ha sido si este niño no puede aprender, si estos niños o estos jóvenes no pueden aprender, cojo, la media, tienen un problema patológico. Pero si uno empieza a incorporar estos factores o estas dimensiones a la hora de analizar el problema, nos vamos a encontrar con que algunos niños y algunos jóvenes no pueden estudiar porque lo comen o porque no han tenido a su disposición un capital cultural que les permita luego acceder como a los que están en la media. El otro punto en la agenda latinoamericana es la construcción de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía y los modos de convivir en las ciudades. Este es un tema que está fuertemente instalado y de discusión en muchos lugares, que no toman solo los educadores y los sociólogos, sino que los estados no están preocupados por este problema, ¿no? Porque uno de los principales, para mí el principal objetivo de la educación obligatorio es construir un ciudadano, ¿no? Es Castoriadis, que es un filósofo francés, dice que en realidad la fabricación de un ciudadano. Y dice, bueno, no por nada, dicen los griegos, le apostaban tanto a la educación, es porque ya sabían que de eso dependía la democracia y la conformación de ciudades democráticas. Bueno, es un libro muy lindo de Sociedad de Oliva, si lo pueden leer. Ahí hay varias cuestiones sintéticas de Castoriadis que pueden iluminar esta idea. Y luego, el otro tema es el aprendizaje, las características y las dificultades en los distintos niveles y modalidades del sistema y, en realidad, empezar a pensar en los nuevos modos de aprender en función o articulados a los cambios tecnológicos. La escuela lee, este es un tema también central de la agente educativa, empezar a comprender que los sujetos de aprendizaje hoy pueden tener otros modos de aprender y no necesariamente tengan un problema de aprender. Lo que pasa es que generalmente la escuela es una de las instituciones que menos se ha transformado en los últimos años, ¿no? Si uno compara un laboratorio de investigación médica o una sala de cirugía el siglo pasado y este siglo, hay un montón de tecnología adentro y nadie opera sin ella. Pero en la escuela todavía mantenemos muchas características. Acá me falta el pizarro, pero en general, la escuela mantiene muchas características de sus inicios y de ese dispositivo inicial y no ha evolucionado todo lo que tendría. Entonces, a veces, también encontramos problemas problemas donde lo que hay es otros modos de aprender, que son los que nosotros, como psicólogos, tenemos que investigar. Nosotros tenemos que investigar sobre cómo se aprende, cómo aprenden los niños para darles herramientas a los educadores. Entonces, para mí, estos dos, que están del otro lado, son los dos grandes temas que tiene un psicólogo educacional. Investigar, estudiar, sobre el aprendizaje, las características, las dificultades y también sobre el tema de la convivencia y la ciudadanía. El tema de la afirmación, ¿no? Que lleva adelante ciertas instituciones respecto a determinados casos en particular. Por eso, tú decías que era el duendo salto, ¿no? La determinada institución que se sancionaba sobre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes. Sí. Y el tema de la tienda es muy fuerte para tener una pobreza muy importante. Sí. ¿Puede ser acompañado? Sí, es un desfasaje. Y lo que es más llamativo cuando uno trabaja dentro del sistema educativo es que maestros jóvenes que son, que de algún modo están circulando y usando las tecnologías a la hora de ir a trabajar con los alumnos se ponen en una posición de otra época. Esto es llamativo porque uno, uno eso lo puede notar fácilmente, la dificultad que hay ahí. Bueno, todo esto forma parte de la crisis que yo estoy sintetizando rápidamente para plantearles a ustedes el panorama, ¿no? Las metas sobre el aprendizaje común es para Latinoamérica que están en todos los programas que se están discutiendo a nivel de las organizaciones son la calidad de los aprendizajes, entonces, la equidad, la participación técnica en mediciones de estándares, programas de articulación externo y de inversión pública. Y tenemos, por un lado, todo lo que ha pasado en gran parte de Latinoamérica es que la década de 90 nos dejó como herencia el liberalismo en educación y lo que al menos yo he encontrado los documentos de la reforma uruguaya es que Uruguay ha tomado un formato estatista comparado con el resto de Latinoamérica que es lo que les decía al principio podría ser que no sea del todo en la práctica como lo dicen los documentos pero eso es lo que yo he rescatado y una apuesta fuerte a la formación docente ¿no? La psicología tiene que ver con todas estas cuestiones o sea la psicología puede trabajar y involucrarse en estos proyectos El aprendizaje es un fenómeno complejo hay distintas teorías psicológicas que trabajan el tema del aprendizaje pero en todas ellas nosotros podemos identificar la comprensión de este fenómeno como complejo entonces yo por ahí diste temas están involucrados en esta complejidad que intervienen en el proceso de aprendizaje y que son campo del trabajo nuestro y también el historial individual y social de los sujetos las interacciones del sujeto con los objetos del mundo eso es de la teoría pielletiana pero también podría ser de la divosquiana las relaciones entre las experiencias y el desarrollo por otro lado tenemos el tema del vínculo docente alumno los conceptos de transferencia deseo que vienen del psicoanálisis o las motivaciones de los protagonistas que vienen de otras teorías y tenemos no podemos descuidar aportes de la teoría sistémica que nos van a hablar de la influencia que tienen en estos procesos la organización la institución escolar las normativas y la regulación de la convivencia todos estos elementos hacen del fenómeno del aprendizaje un fenómeno complejo y cuando uno va a trabajar por aprendizaje o problemas de aprendizaje debe tomar en cuenta todos estos elementos para poder cruzar variables dimensiones y poder tener un diagnóstico más preciso por supuesto que uno fragmenta la hora de diagnosticar nadie puede hacer todo esto solo junto uno fragmenta sin embargo todo esto hace a la complejidad y debe ser tomado en cuenta a la hora de trabajar yo a ella con todo les ponía contexto social historia y geografía porque en realidad todos estos elementos deben ser vistos desde esa perspectiva historia quiere decir el momento el tiempo en el que ese problema se está desarrollando y geografía es que es distinto en Uruguay que en Argentina que en China que en Perú que va a tomar distintas características no por ello no intervienen todos estos elementos que les estoy mencionando uno puede encontrar hilos conductores en las teorías de todas formas es bueno posicionarse desde algún lugar bueno esto por ahí lo podemos lo incluir porque tiene que ver con la reforma uruguaya tiene que ver con el tema de la formación docente y la psicología porque es importante no podemos trabajar con aprendizaje si vamos a intervenir en el campo educativo como profesionales sin tomar en cuenta a los docentes que son parte del engranaje y ¿en qué consiste básicamente la formación docente o el aporte de los psicólogos a la formación docente? no consiste en contenidos sino contenidos muchas veces los tienen lo que nosotros tenemos que trabajar como psicólogos es en transformar en ayudarles a comprender que lo que deben transformar es el modo con el que operan el modo en el que piensan el modo en el que comprenden el proceso educativo y este en general todas las campañas programas y proyectos de formación docente suelen insistir en el tema disciplinar o en el sábado metodológico didáctico pero lo que nosotros podemos hacer justamente para cambiar la educación es empezar a prequiciar que los maestros y los profesores desarrollen otros modelos mentales otra forma de operar que sea una forma compleja que vaya tomando en consideración otras cuestiones distintas dimensiones y para mí por ese camino podemos identificar una de las llaves maestras para la transformación de la educación sin ese cambio es muy difícil y es un campo ideal de trabajo para los psicólogos la psicología educacional hasta acá siempre ha tenido un doble aspecto uno de ellos es que nosotros también al estar respondiendo demandas globales del sistema hemos dado respuestas globales y esas respuestas también han sido generar instrumentos y diagnósticos tendientes a la clasificación y a la normatización de los sujetos ¿no? traducidas siempre en términos estadísticos tenemos mucho desarrollo mucho peso de la psicometría en este tipo de trabajo y no es que eso no sea necesario esto ha recibido críticas por ejemplo de Foucault y de toda esa corriente que dice que los psicólogos hemos dado respuestas que han sido políticamente en ocasiones favorecedoras de algunas decisiones como las del liberalismo pero yo no creo que eso sea necesariamente así sino que creo que el otro aspecto es que tenemos que encarar además de estas investigaciones otras otro modelo alternativo que les dé posibilidad de incorporar al diagnóstico los otros elementos que les acabo de describir como parte de la complejidad y poder también conocer cómo aprenden los niños y los jóvenes en el espacio natural donde esos niños y esos jóvenes transcurren las horas del día en este caso la escuela ¿no? porque no lo podríamos seguir por toda la ciudad pero en realidad lo ideal sería incorporar o sea acompañar estos trabajos como yo les decía al principio con también este otro modelo alternativo que considera la institución ¿no? es muy difícil con algunos modelos poder acceder al conocimiento de la subjetividad es muy difícil entonces es necesario acompañar ese tipo de trabajo de otros que no posibiliten el conocimiento de los sujetos que intervienen en este proceso que les es implicado como complejo ¿no? acá hay un autor Castorina que acá él habla de que hay que reivindicar el conocimiento psicológico y sus reglas Castorina ¿ustedes lo conocen? Antonio Castorina es un investigador argentino que vio con los años profesor de la UBA estudia sobre la psicología social sobre cómo construyen los niños las representaciones y es un epistemólogo que sigue la línea pialletiana pero ha avanzado en esas investigaciones con aportes que son a mi consideración bastante varios sobre cómo piensan los niños cómo construyen las representaciones sobre el mundo cómo construyen las normas cómo cómo van pensando a lo largo de la infancia sobre distintas cuestiones éticas son investigaciones muy interesantes y allí él va a decir que es necesario entonces reivindicar el conocimiento psicológico y sus reglas para posibilitar acceder a las creencias e ideas de los alumnos en las escuelas los modos en que aprenden las dificultades en el aula fuera de ella y este va a agregar algo más ¿no? que estas investigaciones deben ser confrontadas por los padres para alcanzar objetividad que este es un tema no es cuestión de yo voy a ir observar al alumno en el aula y no tener ningún esquema de objetividad ¿no? no es agarrar charango diga no charango no puede sentir la guitarra no es ponerse a guitarrear no sobre el asunto sino ir encontrando un dispositivo que me permita la gran objetividad pero confrontando los compadres en el mundo de la ciencia justificando problemas metodologías y referentes teóricos en ese sentido que yo les decía al principio que nosotros proponemos estudiar experiencias escólicas como una versión subjetiva de la vida social y una manera de construir el mundo y de construirse este concepto que yo recuperaba del marxismo inglés lo que trata es de cruzar las características de experiencia individual social del sujeto con las condiciones institucionales y contextuales en las que ese sujeto se encuentra entonces esta experiencia no es una experiencia inconsciente es una experiencia que forma y transforma la conciencia estamos hablando de conciencia ¿no? y tiene distintas dimensiones que puede ser ética puede ser moral puede ser cognitiva puede ser religiosa hay muchos autores que hablan de esto bueno Amenguar es uno uno de ellos en realidad Nelson que es un psicólogo yo doy escase también de psicología del desarrollo y Nelson es un investigador de psicología del desarrollo psicología evolutiva no sé cómo la reconocen psicología del desarrollo nosotros en Argentina todavía estamos con la antigüedad de la psicología evolutiva pero la psicología del desarrollo tiene una interrelación con la psicología educacional con el tema del aprendizaje y este auto lo que va a decir es que la experiencia es la unidad básica del desarrollo es que nada psicológico pasa sin ella es la transacción de la persona con los aspectos del mundo esta es la definición y a mí me parece muy interesante porque lo que él va a decir es que la experiencia se construye culturalmente ¿no? y que uno va en la interacción con esos objetos del mundo que tiene a su alrededor va teniendo una experiencia que no es solo cognitiva yo no conozco este micrófono y tengo una dimensión cognitiva sino que hay un conjunto de otras cuestiones que hacen que también pueda ser emocional que también pueda ser motivacional que me motive a hablar con esto porque ustedes me escuchan mejor digamos la experiencia tiene distintas dimensiones una de las críticas que bueno ustedes han oído hablar de Piaget ¿no es cierto? una de las críticas que se le hace a Piaget por allí es que él hablaba de la experiencia en la interacción del sujeto con el objeto y en realidad para poder comprender que ese objeto no es un objeto sino que es el mundo hay que hacer a veces un esfuerzo esa es una de las críticas que creo que si uno relee Relea Piaget puede llegar a encontrarlo y que los seguidores de Piaget han identificado y desarrollado por más amplitud pero bueno el psicologio de los sábados se ve bastante Piaget ¿no? no sé si acá hay muchos Piaget pero en Argentina se va muy bien hay continuadores de Piaget que lo han retomado y bueno creo que hacen aportes muy valiosos porque Piaget es un gran pensador que representa el pensamiento de una época hay que seguir dándole máquinas a esas cuestiones que estaban ahí emergentes entonces ante demandas que pueda recibir el psicólogo educacional sobre aprendizaje o sobre problemas de aprendizaje la propuesta es realizar un diagnóstico en el contexto donde el niño aprende o sea el aula en la escuela psicólogo educacional no debería llevarse a ningún niño en ningún gabinete para hacer psicología clínica eso no nos deja bien a los psicólogos pero a veces las escuelas no nos dejan hacer esto pero en realidad lo que hay es que hacer el diagnóstico en el contexto donde el niño aprende o sea el aula observarlo con sus compañeros en distintos horarios lo puede observar con la maestra de música y con la maestra de matemática lo puede observar en el recreo porque quizás juega no tenga ningún problema para jugar y entonces nos estamos dando la rosca con que tiene problemas para aprendizaje y puede tener que ver con otra cosa puede tener que ver con el mismo grupo de la maestra puede tener que ver con otra cuestión y no con una imposibilidad cognitiva de aprender ¿no? y según la situación se pueden hacer entrevistas grupales trabajar con varios niños sobre el proceso de enseñanza aprendizaje pero nosotros desde la cátedra o con el equipo con el que yo trabajo insistimos mucho en esto para corrernos de este lugar histórico que han tenido los gabinetes que es sacar al niño y empezar con toda una representación que hay sobre ese acto ¿no? hay una representación yo saco al niño y lo llevo al gabinete hay ya una representación tanto para el maestro como para el niño como para el padre de que ese niño tiene un problema y lo que hay es un problema no sabemos si es el niño puede ser el sistema la metodología puede ser el particular entonces este y en el caso que fuera un problema individual no es adentro de la escuela donde lo vamos a tratar adentro de la escuela vamos a hacer algo que sea institucional y si hay algo que es más individual tendrá que ser atentivo afuera porque ponga se a pensar en una escuela puede haber un gabinete un equipo que tenga una, dos, tres personas ponga a gole una escuela grande de mil alumnos tenga diez no sea acá pero en Argentina puede suceder en raras excepciones mil alumnos si dividís la cantidad de horas que está el psicólogo en una escuela por la cantidad de alumnos más la cantidad de profesores no alcance el año para ver más que diez personas entonces la estrategia de un psicólogo en la escuela debe ser otra debe trabajar en la formación de maestro debe trabajar con talleres con niños pero no este trabajo que imita o reproduce el modelo clínico en otro campo bueno esto es más o menos lo mismo más profundizado es situar al sujeto de aprendizaje en la institución pensar que es un sujeto que siente piensa interactúa comunica que entra con un lenguaje restringido pero va a desarrollar un lenguaje elaborado de conocimiento científico como ustedes entran con un lenguaje restringido para el campo de la psicología pero a lo largo de su recorrido académico ustedes van a ir adquiriendo ese lenguaje más específico y van a lograr socializarse y esto último que es muy importante uno tiene un capital cultural ¿saben dónde viene el concepto de capital cultural? el de capital sí bueno el concepto de capital cultural es un concepto trabajado con un sociólogo que es Bourdieu que es francés y él habla de capital simbólico y capital cultural y que quiere decir que uno a veces uno a veces en general uno interprete ese conocimiento que se repara desde la escuela desde este capital cultural entonces cuando hablamos de equidad tiene que ver con esto ¿no? si mi capital cultural es este muy sofisticado voy a tener unas posibilidades mi capital cultural es pequeño porque mis padres no tuvieron posibilidades de la escuela o no hay posibilidades en mi casa de acceder a la tecnología o no hay libros o no hay cultura de lectura bueno voy a interpretar de otro modo entonces a esto nos estamos refiriendo este punto siguiente es la agenda en psicología educacional como con todo esto vamos a construir la agenda pero ¿cómo la construí yo esta agenda? esta agenda es producto de la sistematización de las demandas que nosotros recibimos en la cátedra problemas de aprendizaje que se llama así le quiero cambiar el nombre pero no puedo todavía le quiero que se llame calidad de aprendizaje pero bueno hay que ir al cambio curricular o no voy a poder cambiar el nombre entonces nosotros trabajamos tenemos los alumnos nuestros son de quinto año y trabajan en prácticas en territorio tienen que elaborar un proyecto para lo cual hacen un diagnóstico diseñan un proyecto y ejecutan una intervención y ese es el examen final rendir la intervención entonces la sistematización yo les voy a ir pasando después les voy a dar porcentaje de los temas que nosotros vamos teniendo relación docente-alumno convivencia producción cultural y fracaso escolar aprendizaje experiencia en TIC esto está escrito no de la manera en la que se formula sino en temas ¿no? salud psíquica de docentes-alumnos modelo de gestión currículum oculto sexualidad consumo adicciones diversidad discriminación prejuicio identidad personal y social todo eso dentro de diversidad y en el cuarto ítem estas son cuestiones ya identificadas por nosotros sobre cómo circula el poder dinámica de negociaciones gestión de políticas públicas y sociales en educación y salud esta es la agenda en psicología y educación estos son los porcentajes en general de los ítems de las demandas que nosotros tenemos en los proyectos que hacen los chicos convivencia escolar 40% está hecho sobre 25 o 35 escuelas eso puede variar de acuerdo a cantidad de alumnos por año el 40% son demandas sobre aprendizaje sobre salud un 12% las de salud son estas sobre sexualidad adicciones consumos problemáticos y mixtos un 8% es decir demandas que hay que despejar porque está todo mezclado está todo mezclado está con violencia está aprendizaje está salud o sea es que hay que trabajar mucho para limpiar y saber qué está queriendo esa escuela pero como yo les decía al principio hay dos problemas o dos temas problemas tema barra problema que son el eje de la tarea de psicodeucación unos conviven se lo propensan que las demandas vienen por allí y estos son temas de demandas a nuestro equipo técnico o sea tenemos un programa de atención que se llama programa de asistencia de comunidad educativa y estos son los temas en los que nos demandan el aprendizaje características inicios de siglo nuevas identidades de infactos juveniles y modos de aprender porque si yo creo que hoy como que hay que estudiar como aprenden los niños y niñas los jóvenes y las jóvenes en el siglo XXI lógicamente estoy pensando que la configuración de las identidades de infactos juveniles está cambiando entonces bueno porque va porque va a lo más vínculo docente alumno violencia escolar consumo problemático convivencia sexual es nada más formulado como tema y ahora ya acercándonos más este al final los dispositivos de intervención en psicología educación ¿qué significa intervenir? intervenir significa que uno se mete en el campo de otro entonces es una negociación en un espacio en el que yo tengo que negociar porque no podemos ir en un campo muy formal con tacones de punta ¿no? si puedo ocasionar no se puede llevar mal con los maestros porque si no no va a poder trabajar nunca pero debe negociar como experto como técnico por donde va a trabajar hay tal experticia ¿no? porque a veces uno identifica el problema el asunto no es identificar el problema sino como yo me meto en el trabajo de otro para modificar la cosa entonces hay que tener hay que tener en consideración que de eso se trata y a veces hay que ir pensando la herramienta pensando el dispositivo y es casi un armado artesanal no siempre hay un dispositivo modelo yo puedo elaborar un cuestionario para la etapa de diagnóstico o puedo aplicar una técnica que venga lista para usar igual se adapta el baremo lógicamente no puedo aplicar algo sin adaptar pero esa modificación es menor a la de la intervención que es muy artesanal no es siempre una receta igual para todos los casos eso es lo que les quiero decir si ahí te la hablaste vos de diagnóstico no sé si todos los demás conocen si está de moda lo que no significa es que todo lo diagnóstico de Aper sea real lo mismo que lo de atención diversa hay épocas en donde yo digo que si yo hubiese sido de escuela hubiera sido niña en esta época hubiera tenido atención dispersa y hiperagilidad porque estoy quieta de casualidad acá porque si me voy y leo no veo pero en realidad hay gente que aprende dispersamente y aprende hay un video muy lindo de Ken Robinson donde dice que además en general las mujeres tienen él le hace una distinción de género es muy linda porque dice que su mujer puede hacer un frito hablar por teléfono trabajar con la computadora y estar controlando los hijos y que cuando cocina cierra la puerta echa a los niños de la sala y si alguien le habla dice pare estoy haciendo huevo entonces quiero decir con esto que tenemos diferencias algunos aprendemos de modo diferente y no necesariamente haya tantos APR ni ADD ADD todo lo que hay en la actualidad pero si a lo que me refiero es que hay que armar personalmente pero en un caso como ese lo que hace un psicólogo ocasional es un asesoramiento una orientación al maestro y a la familia si hay que construir una adecuación curricular vamos a necesitar de bien más porque nosotros podemos trabajar con la parte por allí de la socialización de la integración de ese niño al resto de los niños después hay aspectos que pueden ser que no se encuentren pero generalmente no tienen problemas cognitivos sino sociales pero bueno eso también aumentó los diagnósticos quiero decir que a veces hay leyes que como la tecnología tienen el lado bueno y el lado malo es decir pago el lado negativo desde mi punto de vista hay muchos niños que aprenden de modo distinto pero que el diagnóstico de discapacidad al menos en Argentina les posibilita tener un tratamiento y una acompañante y una integradora pago por el lado social o por el Estado entonces muchos padres piden el certificado de discapacidad ahí tenemos otro problema que no pueden mentir sobre el que andó pueden mentir el especialista que estirmo pero la normalidad tiene detalles entre los judíos como ellos porque no se ajusta a la realidad social económica la posibilidad de que la familia lo pueden pulsar fuera posible sí por eso se facilita la extensión del certificado en Argentina pasa no puedo hablar de eso de Uruguay el trastorno general del desarrollo es una categoría diagnóstica muy utilizada en la infancia trastorno general del desarrollo tanto como la extensión de infancia trastorno general del desarrollo significa que alguien en ese etapa de desarrollo del ciclo vital no va a la altura de la media en alguno de los idiomas que generalmente es bastante crítico el desfasaje con la media ahora se extiende con mucha facilidad en Argentina si el niño está molestando mucho y la maestra quiere que tenga alguien ahí para que a ella no se le mueva no se le levanta aprende copie digamos a ver a eso me refiero para el psicólogo es un problema ético obviamente hay un problema en su población que no puede hablar por ejemplo hay un niño con una maestra con muchas horas de trabajo y si es cierto si eso es cierto pero también es cierto que después el niño carga con el rótulo para toda la vida o sea si no es que acá en Uruguay en realidad eso está un mañal en el tema de un proyecto como dice maestra si tengamos compañeros en la clase y el nivel privado es un milagro más bien a nivel privado es algo difícil lograr pero en realidad si hay psicólogos que le ayudan y que vos como maestra si lo te hacen con la familia con la que acompañe en realidad como si está con la familia hasta adelante me gusta lo que vos decías de los psicólogos yo creo que los psicólogos a mi clase para el mismo placer a mi se puede olvidar pero no para para categorizar o para levantar a los niños si en el caso no me interesa por fin si va a tener hay niños que han convertido sobre las áreas que no 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 también para saludar a los niños sí sí es pero la maestra sí no 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 porque la tendencia lo que yo les explique del sistema educativo es homogeneza corrupto tiene que ver lo que usted decía recién es decir si uno tiene mucho valor ni un solo maestro y querés sacar no bueno todo el mundo igual porque el sistema educativo tiene un origen yo no me remonté ahí pero es muy importante ese origen el origen del sistema educativo en la modernidad tiene que ver con este educar a la persona para meterla en el sistema laboral para homogeneizar el tema del idioma para Argentina y Uruguay que es importante por la cantidad extranjero fundarlo estos modernos o sea hay un objetivo y el dispositivo fue un dispositivo que de algún modo reproducía el esquema del sistema laboral espacio tiempo ritmo que es el que se mantiene hasta la actualidad aunque el sistema laboral en algunos lugares ya se ha cambiado esa forma de trabajar no tanto tampoco no tanto pero ese origen hace que el sistema tienda a a buscar producir un sujeto educado sobre un estándar no tenemos todavía dispositivos distintos no está pensado por ahora que los alumnos se agrupen por edades cronol por intereses o edades mixtas no está pensado todavía hay pruebas pilotos quiero decirles en Argentina en Ushuaia por ejemplo son muy interesantes en la música de la cultura se está dando una tendencia en los servicios que se le ha llamado escuelas libres en algunos lugares se ha llamado y son muy nuevas como para relevar un verdadero digamos conocimiento de qué resultado da pero en sí en las primeras programaciones por ejemplo no hace falta diagnosticar a un niño en cuanto a si tiene la patología o algo porque aprende de una manera tan libre sin grados sin escalafones de grado sin que alguien le imponga lo que tiene que aprender hasta ahora dan un punto de los objetivos al menos aparentes lo que por supuesto que hay que pagar la gente que el Estado no puede hacerse cargo de un sistema educacional que no apunta a conducir o generar más o menos de un país entonces no me dice hay una corriente que antecede a estas escuelas que vos estás diciendo que es la educativa una corriente de escuelas libres que en realidad nosotros por ejemplo en Córdoba que es de donde yo vengo esas escuelas empezaron en la década de los 70 con modelos libres pero también tuvieron sus problemas que después había que bajarnos del árbol de los chicos de verdad yo hice práctica en esas escuelas y era muy difícil porque podían tener una clase en el patio podían tener en donde fuera pero después como había que llegar a algún producto no encontraban la salida Finlandia todo ubica Finlandia acaba de aprobar una reforma para aplicar en el 2016 donde no va a haber más materias que a mí me interesó mucho porque lo quisiera para la carrera de psicología de Córdoba porque en realidad la propuesta es trabajar sobre problemas y trabajar sobre algunos proyectos y trabajar más sobre la generación de competencias en lo mejor de los sentidos competencias generales y si fuese en la facultad de psicología uno debe generar primero generales y al mismo tiempo competencias específicas que hacer el psicólogo pero todo el sistema lo va a cambiar y realmente el sistema educativo finlandés tiene maestros ocupados maestros formados de la universidad y es un sistema que hay que leer porque no, no es interesante no toda Europa es interesante pero no todo el sistema educativo por ejemplo el sistema educativo alemán que yo conozco mucho porque vivía ahí tiene su pro y su contra pero en quinto grado se decide el futuro del niño el niño va a ir igual que el gimnasio que es una escuela universitaria ya se decide en ese momento por la trayectoria de jardín a corto grado o va a ir a una escuela como las nuestras una escuela secundaria que te lleva a carreras tarciarias no universitarias y después tiene uno básico que te lleva a oficios ahora la educación es totalmente pública la universidad es gratuita entras con tu promedio entonces te paga para que estudies si has sido buen alumno pero han generado una discriminación positiva no positiva como uno quiere llamarle muy temprano mi gusto el sujeto puede saltar pero necesita que alguien lo lo prepare y eso si ya es por fuera ¿se entiende? entonces no todos los sistemas son digamos esta reforma finlandesa bueno no es un país tan grande Finlandia ni tiene tanta población es innovadora y creo que que está diciéndonos algo va a llegar un momento que no vamos a poder ponerle más materias el conocimiento se ha multiplicado no se puede enseñar ni todo en la escuela ni todo en la carrera de psicología entonces lo que hay que hacer es jerarquizar sobre qué vamos a enseñar sobre qué nos vamos a formar a ustedes y después camino por andar es decir no no va a llegar un momento que no vamos a poder enseñar todo lo que hay entonces hay que es hora de empezar a jerarquizar y bueno a mí ahí me gusta este esquema de competencias generales específicas ¿no? en poder pensar que bueno que un sujeto que sea el pensar y que puede aprender si uno jerarquiza luego accederá a aquello que necesite por sí mismo ¿no? si logra autonomía ya no habrá problema esa es un poco la idea yo no sé si ya estoy medio de hora no sé no sé porque me había preguntado ah sí no no dale en realidad la escuela activa ya se viene preguntando desde hace unos años John Dewey por ejemplo Macalenco ya la tradificaron acá en Uruguay pudimos acá y pita que más sea la tradícula con Macalenco después la ruta y ya que dijiste Tim y Tim también hablaba de experiencia y fue uno de los primeros un psicólogo uno de los primeros interesados en estudiar experiencia ¿no? con mucho aporte a la educación y a la psicología educacional No, yo también quedé pensando en dos cosas porque desde el Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano acá en la facultad una de las cosas que estamos viendo impulsando que este también no es un cambio es un cambio para los propios psicólogos ¿no? esto que vos traías es tan claro de que el psicólogo en educación no debería hacer intervenciones individuales y diagnósticas ¿no? todavía no sigue pasando mucho que uno apela a esos modelos más tradicionales y que es todo un cambio también en la mentalidad del que recién sale al campo que muchas veces sale sin herramientas específicas va a una escuela y lo primero que hace es esto diagnóstico individual ¿no? y no poder bueno entender como esta complejidad de este niño o este padre o este maestro en una comunidad educativa que tiene sus complejidades y por otro lado me parece que hay que estuvo buena la discusión que se dio porque otra fuerza que nosotros tenemos que poder hacer es esta que que dice la profesora de no caer también en un modelo anterior que es patologizar que tiene que ver con estos diagnósticos y estas etiquetas enseguida no sale el diagnóstico de lo que sea ¿no? entonces me acordé de un ejemplo porque recientemente con algunos cambios no sé si algunos saben las denuncias que hubieron en el en el en el departamento de diagnóstico una de las cosas que aparece en los psicólogos que firmaban y no firmaban iban y no iban aparece yo no quiero decirles pero pónganle que había seis mil diagnósticos de dislexia en nuestro país lo cual la una docente de grado 5 de nuestra facultad que fue llamada a casi intervenir en esa institución decía tenemos los niños tenemos todo el porcentaje mundial de dislexia lo que tenemos en Uruguay diagnosticado básicamente por estas prácticas donde entre las entre las pensiones entre la tolerancia para estudiar entre la maestra que se lo quiere sacar de arriba y el psicólogo que todavía sigue en ese modelo tenemos este este resultado que además les digo no tiene más de tres meses entonces realmente asusta porque no solamente tenemos que cambiar las instituciones y la cabeza de todos incluidos los papás no es lo que vos decías hoy de lo tecnológico muchos papás que se asustan porque un niño puede estar mirando el celular mirando la tele y capaz que con un libro bueno los nuevos aprendizajes también implican esta multiatensión que no quiere decir no aprender quiere decir aprender de otra forma pero a veces somos los mismos que vamos y decimos dejá celular ¿no? entonces bueno como bueno todas esas cosas para quedarnos también reflexionando pero me parecen que eran aportes bien puntuales más allá de los poderes que también hacen a esta época este nuevo psicólogo o nuevo no tan nuevo que vamos formando ¿no? pide una manita por ahí que a mí me parece que el sistema educativo en realidad todavía no está preparado para esas personas de esos niños de esos adolescentes que se salen de la norma y no, por ejemplo no prestar atención en clase no necesariamente no tiene que ser un problema de aprendizaje sino que quizás no le interesa lo que se está dando en clase porque se está dando lo que sucedió en el siglo XX ¿no? un poco de cada cosa por eso es que hay que situar y hay que analizar cada situación nosotros una de estas escuelas de las que vamos para las prácticas también el primer día que acompañaron a los alumnos nos dieron una obra y había 100 chicos con problemas de aprendizaje y los primer día era 30 en marzo o sea hacía 15 días que habían empezado las clases y yo ¿todo este chico tiene un problema? ¿en 15 días? bueno entonces ahí creo que son cosas lo que uno está haciendo es tratar de que ustedes también empiecen a hablar cosas de otro modo porque esta forma de funcionar está como adentro de la cabeza ¿no? los psicólogos nos acostumbramos durante muchos años a trabajar más para la patología por la patología que por la salud ese también es un tema ¿no? que creo que es un desafío yo en realidad había eh vengo pensando ese tiempo usando a Morin que también es un filósofo francés muy interesante que trabaja sobre la teoría sistémica la teoría de los sistemas eh en aplicar un modelo que este para el sistema educativo y para analizar los problemas que contemple estas dimensiones ¿no? el contexto el contexto donde está esta escuela el barrio eh eh la provincia no sé nosotros sería la provincia el barrio el lugar lo global es decir en esta época en esta sociedad postmoderna ¿no? no es lo mismo una escuela en Argentina que en Uruguay que en Brasil pero además no es lo mismo en el barrio tal eh de ni que sea un barrio marginal ni que las poblaciones sean delito no es lo mismo lo multidimensional o sea las múltiples dimensiones y cómo todas estas cosas se cruzan o sea como como todas estas cuestiones los diferentes eh cambiar la manera de mirar tratar de abarcar la multiplicidad y ver cómo los factores interactúan eh entre sí en la escuela la aplicación de este modelo para mí implica un modelo dialéctico que conjugue la historia la novela institucional digo porque a veces hay escuelas no sé acá pero en Argentina las escuelas tienen historia y hay algunas que fueron fundadas en la época de los militares para clases dirigentes otras que estaban eh fundadas en la época de los noventa en los márgenes para las clases populares entonces tener en cuenta ese aspecto tener eh eh también la estructura organizativa de la escuela el estilo cómo esa escuela entiende el aprendizaje cómo son las relaciones entre los docentes las relaciones entre los docentes y los directivos ¿no? tener en cuenta también lo social cómo lo social atraviesa la escuela durante años el imaginario es que la escuela eh en la escuela no había violencia en la escuela no debía ver esto como si fuera un búnker aislado del contexto no en la escuela pasa todo lo que pasa afuera lo que hay que tratar es de que por lo menos en la escuela haya justicia y es por eso la equidad por eso la convivencia por eso la posibilidad de que todos aprendan pero no hay que pensar y hay que tratar de cambiar esta esta lógica de eh la violencia afuera eh este la droga afuera cuando los chicos no se acá puede ser que puede ser que no pase acá pero los chicos en el fondo fuman bueno la idea es que si que lo encuentro vamos a ver esto punto le pegaste el tema del coro que nos puede decir todo como las adicciones o pueden sentir de repente no tanto a nivel de la escuela pero a nivel de la educación secundaria que uno sucumbe a este tipo de adicciones por la presión colectiva si la presión del éxito también claro la presión de la popularidad digamos entre comillas el colectivo si no hace tal cosa si es un niño chico porque si es un periodo de la transmisión cuando es un niño chico una adolescente a un adulto a uno joven si no salen con nosotros a bailar si no tomas si no fumas no, no, no por eso por eso yo les decía historia y geografía a ver el hecho de que en la adolescencia si hay algo importante es tener amigos si hay algo importante más importante que la escuela más importante que tu mamá y tu papá lo que es importante es tener amigos y amigas al principio después parejo ¿no? pero primero de tener amigos porque si no encontrar la pareja es bastante difícil pero primero de tener amigas y amigos después uno está preocupado por tener un novio o una novia lo que venga bien entonces es cierto que en esos grupos que uno puede ser una banda navarra no sé cómo le llaman ustedes hoy siempre estuvo de onda tomar fumar en los grupos de áfrica o sea esta es mi generación también pero se ha popularizado más y me ha popularizado más es decir en general ya no se le teme a los efectos de los consumos pero uno quiere entrar al grupo y si en este grupo se fuma igual fumo y es muy difícil quedar si no hay otra porcivilidad al margen a veces no te convierte de lleno en un adicto nada solamente probarlo ahora si este es un problema educativo es un problema educativo porque en la escuela tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación del ciudadano y el psicólogo debe promover socializaciones saludables antes de que se instale eso para ello hay que empezar a trabajar con los chicos además no tiene nada de saludable para que siempre pertenecer a un grupo para que tenga que formar parte o revisar comportamientos que no están de acuerdo porque si uno quiere fumar no tiene que fumar si pero a veces puede tener 14 años pero a veces todo vulnerable por alguna razón y no el punto es que si la escuela promueve un tipo de socialización saludable uno lo que puede es adelantarse un problema que puede llegar a surgir porque ese es el punto con la psicología educacional yo tengo que promover aprendizaje de calidad equitativos convivencia saludable y con eso son otros problemas bajas lo que tengo es trabajar para promover la salud para promover el aprendizaje y disminuir el riesgo no vamos a evitar que haga alguien que fume porro alguien que se drogue pero lo podemos bajar pero para eso debemos trabajar con proyectos estables si yo tengo identificado que estos son los grandes problemas trabajo que se yo con los chicos de primero con los de tercero con los de quinto sistemáticamente no espero que se instale ese es el punto y si la escuela es pública tenemos obligación de hacerlo porque es el estado y hay que cuidar al pueblo de eso se trata y ese es un poco el rol nuestro y en realidad bueno para ir cerrando en realidad la escuela es un dispositivo lo que nosotros usamos es un dispositivo pero los dispositivos cambian pueden cambiar son una herramienta la escuela como la conocemos se inventó se definió de este modo puede evolucionar puede cambiar los dispositivos que usamos los psicólogos también pueden cambiar porque deben cambiar en función de las necesidades sociales si las necesidades sociales cambian nosotros debemos ir transformando por eso decía a veces es artesana pero hay que sistematizarlo publicarlo y confrontarlo bueno no voy a seguir con esto porque los voy a desajar mucho pero son tres cuestiones importantes para los psicólogos en la escuela una es trabajar en la construcción de la equidad en el problema de la equidad la otra en el tema de la legalidad y que es lo de justicia que les estaba diciendo y el otro punto es la construcción de autonomía esa es una competencia gradual que hay que generar desde el principio de la educación inicial hasta la universidad para que cada vez uno sea más autónomo eso significa cada vez ser más uno mismo el arquitecto de la propia vida entonces este es un trabajo específico del sistema educativo pero que es el material de los psicólogos trabajar para que el sujeto genere autonomía bueno si hay preguntas las contesto y no le puedo dejar todo todo porque no voy a tanto bueno muchas gracias aplausos aplausos